Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a Battlefield 5, como saben ya terminó el alfa en la cual pues gracias a un suscriptor pude obtener una clave para jugar, en el cual pues desgraciadamente jugué muy poco, pero el tiempo que lo jugué me sirvió bastantísimo para captar ciertas sensaciones sobre los famosos servidores en Battlefield 5. Actualmente todos sabemos que los servidores en Battlefield 1 van medianamente bien, de acuerdo a la región en la que busques el servidor, lo lógico es que los que están en Europa busquen servidores alojados en Europa, los que están en América del Norte y Centroamérica busquen servidores alojados en Norteamérica, y por supuesto los que estamos en Sudamérica busquemos servidores de Sudamérica. Todo esto se traduce a limitarnos a jugar por ejemplo con amigos que tenemos en el caso, si es que tienes amigos de España, limitarte a jugar con gente que está en Europa o viceversa, pero pues todo eso ya lo tenemos en Battlefield 1 y lamentablemente de que se puede jugar, se puede, pero con cierto riesgo a tener lag, a que existan retrasos y a que bueno, hagas un doble esfuerzo para poder matar a un enemigo o simplemente poder realizar alguna acción dentro de Battlefield 1. Voy a ir al grano, quiero explicarlo de manera sencilla sin tanto tecnicismo, sin ser un experto en la materia, pero si un conocedor ya que por experiencia puedo hablar acerca de los servidores de Battlefield y su normal o pésima conexión que alcanzan en ciertos momentos. ¿Cómo está el tema de los servidores y el famoso ping en Battlefield 5? Si quieren una respuesta rápida, tengo que comentarles que con el tiempo que duró el alfa, pues el tiempo que yo jugué también, puedes notar que el ping en cuanto a servidores estuvo normal, sin lag, sin que bueno, esto signifique que en ciertos momentos no haya tenido pequeños problemas, pero pues en términos generales puedo decir que ha ido excelente. Podría repetirse lo que hicieron en Battlefield 1 al poner un umbral de conexión, y esto que significa que bueno, dependiendo del número o cantidad de ping que tengas, esto va a influir en la calidad de juego que vayas a realizar dentro del campo de batalla. Ya saben, a menor ping, jugabilidad excelente, y de lo más fluido, a mayor ping, ciertos retrasos en ciertas acciones que hagamos en el juego. En Battlefield 1 ya tenemos un umbral de ping en el cual, oficialmente para tener una jugabilidad decente y tranquila, se necesita tener un ping de hasta 130, es decir, menor a 130, sin que esto quiera decir que si pasas de 130 no puedas jugar. Desde luego, si tienes más de 130 de ping, tu jugabilidad no será óptima como quisieras. Habrá que gastar más balas de las que normalmente se ha tenido cuando, por ejemplo, quieres matar a un enemigo, cuando quieres saltar, cuando quieres cubrirte, etc, etc. Sin embargo, pues esto de tener un menor ping es todo lo contrario. ¿Qué pasa con los servidores en Europa? Se fijó que el umbral óptimo para servidores alojados en esta área sea hasta de 200 de ping. Si tienes un ping mayor a 200, claramente tu jugabilidad no será estable y tendrás que hacer un doble esfuerzo para moverte o matar algún enemigo. Con estos datos importantes, veamos cómo está el estado del ping en los servidores de Battlefield 5. Actualmente les voy a pasar a indicar ciertos parámetros, ciertos números de lo que se ha podido observar dentro de los servidores de Battlefield 5 según las características o ping de cada uno de los jugadores. Si tienes entre 0 a 49 de ping, tendrás todas las líneas completas, por lo que tu jugabilidad será óptima. Si tienes entre 50 a 100, te dará 3 líneas, por lo cual tendrás, digamos, que una jugabilidad decente, normal, tranquila. Ahora, aquí viene lo contrario, que si tienes un ping entre 101 a 150, obviamente aquí te dará 2 barras o 2 líneas, por lo cual estás a la espera de que en ciertos momentos exista lo que es el lag. Y de ahí en más, si tienes entre 151 a 200, lógicamente pues tu jugabilidad no será la que esperas. Como deben saber chicos, pues el tema del ping no es que será fijo, no es que cuando tú te metes a un servidor te va a dar un ping de 30, 40, 50 y ese número será fijo para toda la partida. No, al contrario, toda la partida, es decir, todo el tiempo que te encuentres dentro de ese servidor, tu ping va a variar. Variará unos 10, 30, 40 puntos de lo que es el ping. Sin embargo, pues estos son los parámetros que, según lo que he estado analizando de acuerdo a los servidores, de acuerdo al ping que tiene cada uno de los jugadores, pues estos son los parámetros en la cual te está pidiendo actualmente jugar Battlefield V, así al ojo sin que sea un experto de la materia. Desde luego, estos datos que les estoy nombrando no son oficiales, pero cabe destacar que estos datos los tomé de los propios servidores mirando a cada uno de los jugadores en cada partida. El ping que llegues a tener va a depender de donde te encuentres o donde estés ubicado y de qué tan lejos estén los servidores. Puedes tener entre 40 y puedes llegar a tener más de 100 de ping. En mi ejemplo, yo estoy en Ecuador y lógicamente los servidores que estaban habilitados son los servidores de Norteamérica y servidores de Europa. Por supuesto, pues yo me metí a jugar en servidores de Norteamérica y como pueden ver, el ping me iba variando entre lo que es 80 a 110. A veces me daba, por ejemplo, un ping de 60, que era lo que más bajo podía alcanzar, pero de ahí en más era entre 80 a 115. De todas maneras, si comparamos el ping que tengo actualmente en servidores norteamericanos, yo desde luego estoy viviendo en lo que es Ecuador. Digamos que es un ping normal, estable, que te permite jugar. Lo más lógico es que países vecinos como, por ejemplo, Perú, Colombia, Venezuela, también tengan un ping similar a lo que yo estoy teniendo actualmente en esta alfa de Battlefield V. Ahora, lo malo de todo esto es que no habilitaron servidores para Sudamérica, en donde sí me hubiese gustado investigar o meterme a un servidor de Sudamérica para ver cuál era el ping que tenía. Y bueno, de esta manera podía comparar el ping que tengo actualmente en Battlefield 1 con el de Battlefield V. Sin embargo, chicos, pues todo esto ya saben que tenemos que descartar datos o características. Como por ejemplo, hay personas que juegan con Wi-Fi o Wi-Fi, como lo quieran llamar. Hay personas que juegan con cable. Hay otras personas que tienen, por ejemplo, lo que son conexión a fibra óptica. Bueno, todos esos detalles pues ya es, digamos que algo aparte, que todo esto suma para que tengas una buena jugabilidad. Pero lo que me estoy centrando básicamente es el umbral de ping que nos puedan dar más adelante la gente de DICE. Dependiendo de qué estrategia toman, pues todo esto nos arrojará como resultado volver a lo que hoy por hoy es Battlefield 1 en cuanto a servidores. O volver a tener ese rendimiento en el cual no había que preocuparse de eso, como fue el caso de Bad Company 2 o Battlefield 3. Por el momento, en términos generales, está muy bien en cuanto a ping, estabilidad de servidores. Y por otro lado, mal, porque conociendo a DICE no sabemos si esto seguirá con pie derecho o definitivamente va a caer. De todas maneras, antes de irme, pues no olviden pasarse por los foros de Battlefield a dejar sus opiniones de lo que les gustó o no les gustó. El link les voy a dejar en la descripción para aquellos que tuvieron la oportunidad de jugar. Y por supuesto, pues aquí quisiera que dejen sus comentarios, sus opiniones respecto a lo que está bien y lo que está mal dentro de Battlefield 5. Espero que con este video se haya despejado ciertas dudas respecto a este famoso tema del ping en Battlefield 5. Obviamente, pues tenemos que esperar información oficial más adelante por parte de la gente de DICE. Y por supuesto, que mejor que probar en la beta, que digamos que estaríamos lo más cerca para cuando ya salga esta siguiente entrega, que es Battlefield 5. Sin más ni más chicos, gracias por ese apoyo de siempre. Volvemos nuevamente con los videos de aquí al canal. Y bueno, no se olviden de reventar ese like y nos vemos en la próxima con más Battlefield 5. Chau, chau. Chau.